Y estamos entregando 1.210 para el día de hoy, que son todas las escuelas primarias que corresponden a la zona 10. Vamos en tiempo, increíblemente como el programa lo indica, y obviamente pues con el apoyo que hemos tenido de la 45 Zona Militar y de las autoridades municipales se ha dado muy bien este protocolo, se ha hecho entrega a los niños en presencia de los padres de familia y de las autoridades a quien corresponde firmar el acta dando testimonio, que en mi caso es por el gobierno del estado representando al licenciado Guillermo Padrés y al secretario de Educación y Cultura, el maestro Jorge Luis Ibarra Mendivel. Nosotros traemos un programa para entregar 9.948 computadoras en lo que viene siendo Nogales y estaremos terminando la entrega según el programa el miércoles 14 cerrando en Santa Cruz. Ya se está trabajando en el programa con los maestros, ellos traen una planeación, el jefe de sector, quien es el que lleva la coordinación de todas estas escuelas federalizadas, es quien da la instrucción para que ya se arranquen a la par y que todos vayan juntos con el programa. Ahorita lo que se está haciendo es entregándola, verificándola, necesitamos saber si está en buen estado, si está funcionando la computadora, si el padre de familia efectivamente reconoce el sistema y empieza a enseñarse junto con el estudiante. Los maestros están ya capacitados, ya se capacitaron a un grupo de maestros, asesores técnicos pedagógicos quienes van a impartir también esa capacitación a los maestros.